Así es, se viene nueva colaboración con Peso Pluma y Anita juntos. Anita y Peso Pluma estarán juntos en el tema bellaqueo, cuyo extracto fue difundido en las redes sociales este sábado. En la primera muestra de La Sociedad se nota el ritmo de reggaetón, que entusiasmó a los fanáticos brasileños, que creen que el momento de ascenso y visibilidad de la cantante mexicana en la lista y chats podrían ser puntos positivos para el cantante en el mercado latino. En el avance que circula en TikTok y otras redes sociales se puede escuchar la voz de Anita, repitiendo varias veces el título del tema. El ritmo de reggaetón también aparece con fuerza en la sección que nos ocupa. Algunos dicen que bellaqueo será una mezcla de reggaetón. Según un extracto publicado, todavía no es posible emitir un veredicto sobre la fusión. Peso Pluma logró un importante éxito comercial a lo largo de este año, a través del tema con Lady Gaga y Ella Baila Sola. El artista mexicano de 24 años tiene más de 48.7 millones de oyentes mensuales en Spotify. Pero dime cuál es tu opinión respecto al caso, te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like, nos vemos. Gracias. Gracias.